que es un grupo de amigos que ya hemos coincidido muchos de nosotros con anterioridad bien sea en selección en centros de dignificación y tal y yo creo que ese buen rollo que tenemos fuera del campo o incluso en la grad en el vestuario este año con el tema del COVID se refleja en el campo y la verdad que te ha de estar muchísimo más a gusto pues es un grupo en el que hay mucho muy buen rollo hay buenos amigos hay compañeros siempre tenemos ganas de venir a entrenar nos esforzamos mucho en cada entrenamiento aprendemos cada día una cosa nueva y para mí venir aquí a entrenar todos los días es algo vital porque me encanta el fútbol y es lo que siempre he querido hacer el bloque más o menos lleva trabajando juntos durante tres años es un bloque estadounidio que ha trabajado mucho que ha trabajado bien y está preparado para este reto no yo creo que más que una decisión es un aprendizaje no al final sí que es cierto que pasamos una mala racha pero supimos anteponernos a eso y también creo que hemos tenido un poco de mala fortuna no en el partido en lumancia nos empatan en el último minuto luego contra la avionesa pues tuvimos un montón de ocasiones que no que no supimos meter así que bueno ahora lo que toca es seguir trabajando y yo estoy convencido de que vamos a cumplir el objetivo a ver bien tan pocos en todo porque teníamos equipo como para estar entre los cinco primeros pero la mala suerte y pues no estuvo de nuestro lado y en momentos difíciles no supimos estar a la altura y pues hay que pelear por no descender pues bueno al fin y al cabo no es algo de un buen plato de un plato de buen gusto pero yo creo que el equipo está fuerte estamos muy bien ahora y yo creo que vamos a poder sacar el objetivo que es permanecer en la categoría bueno lo primero durante durante todo lo que es el proceso de la cantera hay dos factores básicos que son la formación de los jugadores tanto como personas como futbolistas pero en esta división de honor yo creo que es importantísimo también el factor competir el factor rendimiento antes de pasar al fútbol profesional yo creo que es la mayor diferencia competir dar ese pasito más lo importante que es el rendimiento yo creo que en primer lugar la ilusión no que tú vengas con ganas todos los días con ganas de aprender con ganas de mejorar y luego el esfuerzo no al final cada día que entrenas intenta ser un poco mejor que el día anterior y si a todo lo que te enseñan los entrenadores le sumas un poco de esfuerzo personal pues pues es un aprendizaje mucho mayor yo más que goles lo que intento es como sacar los partidos adelante porque al final que marque uno que marque otro da igual lo importante es sacar los tres puntos y ya está más que un líder ser un apoyo para todos mis compañeros porque siempre viene bien tener una aportación del portero es el que ve plenamente todo el campo y el que ve los movimientos de otros jugadores y pues me involucro mucho a la hora de jugar porque siempre hay que estar cien por cien concentrados y al fin y al cabo un portero que habla es un portero que suma y es lo más importante para para ser portero